El episodio anterior, el 3, espero haber hecho 3 por metraje, aunque me haya salido algún vídeo, un tocho de extensión, pues os enseñé mi primer periódico local. Los tengo encuadernados, a ver, el periódico es lo que va aquí dentro. Son las fotocopias estas. Hablando de todos los... Creo que esta es la foto de la vaquilla que se escapó. Sale borrosa y antes de que se escapara, cuando los mozos del pueblo, la utilicé luego de archivo para mi periódico local. Pues en 1999, aproximadamente un año después de liar la parda, vamos a decir que la lié parda en el diario de León, publicando la noticia de la Correa de Toros de Palencia, esto además, si alguien dice, porque me han dicho, ¡Oh, te inventas historias! Las chicas aquellas que os dije que me odiaban, cuando la dije a una que era gotista, me dijo que me lo inventaba para dar pena. Y también han dicho de mí todo lo que sea, o sea, para... Como no he caído bien, porque no... Yo que le he hecho la culpa al Asperger, igual somos serios, pues... Esto. Y... Pues, a ver, que pierdo el hilo. Lo que os quería decir, que... Me han intentado hundir y me han hundido, y me han... Pero me he levantado... Logré crear un periódico de la nada. 1998, mi padre hacía, como os dije, una editorial. Yo tenía ya conocimientos, porque estuve en el periódico universitario, empecé haciendo los crucigramas. O sea, yo me inventé los crucigramas, porque no había plaza ni dónde meterme en el periódico universitario. En la facultad, no sé si entré en primero, en el periódico. Vi que hacía un periódico en el secretario. Y como nadie hacía los crucigramas, me inventé los crucigramas yo. Yo sabía inventar, crear crucigramas. Sopas de letras, que es más sencillo. Errores, eso es... Lo retocas con el programa que tengas el Photoshop, pero te vale el Illustrator o el Adobe, o yo qué sé. Hay un montón. Bueno, pues como no me contrataban de reportero, luego hice la sección de motor en el periódico universitario. Pero lo que ofrecí, esto para los jóvenes emprendedores, como todo el mundo se ofrecía reportero, y había muchos reporteros, y no había plazas de reportero. Pero nadie hacía pasatiempos. Y el periódico universitario se acabó una página de pasatiempos, y le empecé creando yo la maquetación y los pasatiempos. La maquetación error también me hicieron la primera plantilla de un autodefinido, creo que era un crucigrama. Pero claro, yo variaba las casillas negras. Hay autodefinidos o crucigramas que son crucigramas, que tienen las casillas negras, y son todos iguales, tienen las mismas casillas negras, pero yo en cada uno era distinto, porque no me coincidían las definiciones. También podría haber hecho un crucigrama blanco, pero ganas de complicarme la vida. Me publicaron un cuadro en el segundo crucigrama, del primero que no se correspondía, y ahí aprendí a maquetar yo. Luego entré en el periódico universitario, os dije... No, pero luego entré en un periódico de bolsa, bolsa de Bilbao. Hacía un... Que eran dos folios, o sea, que también se llamaba Fernando Mata, me parece un chaval. No sé cómo le conocí, por una aplicación de internet, cuando empezamos a tener internet... Yo estudié y todavía internet era algo desconocido, me acuerdo yo que me compré mi primer ordenador en... Ya con la beca de la facultad en... No sé si en tercero, para hacer los trabajos, porque todavía seguía utilizando una máquina de escribir de las de tac, 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 ¿no? Y me compré un ordenador para hacer los trabajos. Claro, para poder comprar el ordenador, un Mac LC475, podéis buscarlo, no tenía que gastar. Entonces, ¿qué hacía? Me daban... Yo tuve que sacar, como mis padres eran pobres, una media de aprobado, o de seis, o no sé de cuánto me exigían para darme beca. Entonces, no podía permitirme suspender más de una asignatura. Me parece que me dejaban una. Yo fui arrastrando lengua, una profesora en la Universidad, Zorriqueta, malísima, me pasó también en el instituto con una de matemáticas que se dedicaba a coser, en vez de... Estaba ya... harta, la pobrecilla, iba hacia el punto de cruz, me parece. Y mientras mandaba a los alumnos que uno por uno desfilásemos y corregiésemos ecuaciones, nunca aprendí nada con la guía, profesora. Tuve que ir a clases particulares. De hecho, os conté una vez que de niño, como nadie me había dicho que tenía que llevar el libro para estudiar en casa, nunca estudiaba. Y por eso me considero un mal estudiante. Pero aún así, sin estudiar nunca, porque hacía los deberes en el recreo, porque no salía por el Asperger, yo en aquel entonces no sabía hasta los 33 años, no oí... 33 o 36, no me acuerdo qué. La primera vez que oí la palabra Asperger, busqué la definición y dije yo soy Asperger. Que no le di importancia hasta los cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. Que la chica esta que os he dicho que era mi hater, ella y dos amiguitas más, odiadoras, me dijo que yo no era Asperger y como para ser gay, como soy gay, también lo descubrí con X años, yo nací, pensaba que todo el mundo era como yo, Asperger y gay, yo qué sé. Para mí, ser como yo era normal, no había visto nada diferente. Relacionarme como yo pues era normal, pues yo era más tímido para mis padres, más retraído, más... Era muy tímido, muy tímido. Bueno, que me rollo y salen en cinco episodios, no sé si lo acabaré en cinco o en cuatro. No sé si os interesará mi vida. Pues lo que os decía, a los cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco me diagnosticaron. Tú eres gay y no te tienen que diagnosticar, eres gay, te gustan los hombres. Yo era Asperger, yo sabía que era Asperger, de que leí, que es Asperger, dije, coño, como yo. No le di importancia, pero esta chica decía que mentía, entonces fui a una psicóloga y a Autismo León para buscar un diagnóstico profesional. Tuve... Fui a dos sitios diferentes y en ambos salió que soy tea, o sea... Pero esta decía, no lo dices para dar pena, porque, claro, si... toda la gente que te sigue... Esta era una chica que yo creo que se dedicaba a estafar por crowdfunding, una vez, creo que pedía dinero porque decía que estaba, cuando la pandemia COVID embarazada y no sé qué, que no la atendía porque no tenía la vacuna COVID y no sé, estaba en Australia o en no sé qué país, o en Suiza, yo qué sé, y que el pasaporte COVID entonces tenía que ir a no sé dónde y buscaba pena y estafaba y robaba dinero y... Hay gente muy malada. Y pensaba que yo le iba a hacer la competencia con mi canal de YouTube y entonces me denunció todos los vídeos e intentó desprestigiar mi imagen pública y lo consiguió porque yo no sabía defenderme ni al principio en el que me la desprestigiaba y hacía recortes, me acuerdo, de vídeos. Hice una vez criticando... criticando yo un vídeo, o sea, yo hice un vídeo en YouTube parodia a un baile mamarracho que hicieron las... en aquel entonces se llamaban Feministas. Y ella, para ponerme a mal entonces cortó, cortó y encima no... ni por YouTube, o sea, para que no me monetizara y no me viese gente para que no me interese las visualizaciones ella lo manipuló, cortó lo que le interesó para que dijera lo contrario que decía y lo distribuyó por grupos de WhatsApp para dejarme de tonto... tonto loco, gilipollas, háztelo mirar. Es una de las cosas que más me repitieron pero bueno, las amigas de ellas me dijo que cada vez que abro la boca sube el pan tienes solo una neurona y solo te sirve para mear para no mearme encima claro mi periódico es una famosa corta y pegas recopilación que bueno, me llamaron mala persona me llamaron un montón de cosas pero bueno no voy a hablar de mis haters que yo además estas chicas no las conocía nada porque como yo era una vida aspergeris yo salía con mi perro no me relacionaba con nadie cuando intenté relacionarme con el pendón creo que lo comenté un día pues no me hicieron mucho caso entonces intenté ir al bar para hablar con la gente y la gente pues tampoco me decía casi y al final me he quedado en casa hace unos esfuerzos por socializar y encima no te los agradecen ni la gente te critica pues más vale solo que me la acompañó bueno pues como os iba contando había chupinitos en el periódico universitario con los crucigramas y había aprendido algo de maquetación para diseñar yo mi caja de crucigrama para no dar trabajo al periódico para que bueno me contratases es mucho decir porque nunca cobré nada por mi trabajo ni en el periódico universitario ni en el diario provincial ni en el periódico comarcal o sea trabajé todo esto gratis para tener experiencia y tu currículum que ahora háblale a un joven esto de trabajar gratis y y te mira bueno si le dices de trabajar por por 500 euros medio salario media jornada y te manda a paseo porque dice que cobra más del paro ¿no? o he oído eso no sé cómo será pero bueno me dicen a mí empresarios tengo amigos que tienen una pequeña empresa tengo dos hermanos que montaron una gasolinera etcétera que no le quieren ir camareros y ellos pagaban 1100 euros cuando pues no sé si el salario mínimo era 800 900 o sea ellos pagaban 200 euros más al mes de salario mínimo y había camareros y camareras que les decían que trabajar el fin de semana y decían uy sábado y domingo ¿cómo voy a trabajar yo? y yo conozco empleados que entraron el lunes y se marcharon el viernes que no trabajaban los fines de semana yo me tocó al principio trabajar todo y hoy os iba a contar pues como como monté un periódico de la nada o sea un periódico o sea que pensaban en el periódico de León los compañeros que ya cuando vi que allí nada por meter la pata por hacer méritos y no cobrar pues ¿cómo vas a montar tú un periódico local? y tenía un ordenador el LC475 de Macintosh Apple que había comprado con la beca universitaria que creo que os comenté ya días atrás que yo recibí beca porque tenía que aprobar todos los años y aunque fui arrastrando lengua hasta tercero me parece bueno me daba la media y no suspendía y además suele tener normalmente notas bastante buenas lo del Asperger me ha venido bien para memorizar y para estas cosas de hecho ya os conté que en el colegio nunca estudiaba y aprobaba hombre a veces con luego 4,9 4,5 4,8 y a veces no aprobaba pero normalmente se me quedaba en el coco lo que explicaba la profesora en clase y no necesitaba estudiar la lección y aunque no me había dicho nadie que había que estudiar y entonces yo nunca estudié se me quedaba lo que explicaban en clase y entonces yo lo entendía lo comprendía perfectamente pero como no había en aquel sistema educativo nadie había oído hablar del Asperger y no sé si del agotismo siquiera en mi familia que éramos pobres es que esas palabras ni de lejos pues me mandaron para FP me dijeron este no vale para estudiar mándale para trabajar luego en bachillerato instituto high school o no sé cómo se llama han ido cambiando con cada plan educativo antes era BUP y CO lo hice así yo he repetido octavo porque las matemáticas bueno y había cosas que me costaba la euskera pero luego sin embargo yo he tenido otras asignaturas que 8, 9 10 bellas artes dibujo pre-tecnología artes plásticas manualidades y esas cosas filosofía tuve matrícula de honor el lenguaje se me ha dado bien a veces sí a veces no otras veces depende del profesor también influye mucho igual que las matemáticas lo que no me supo explicar la señora Conchi de matemáticas la del ganchillo punto de cruz en 1, 2, 3 años lo aprendí en 2 meses en particulares en verano o sea el tomario de todo el año lo entendí en 2 meses ¿por qué? pues porque no lo explicaba crítica del sistema educativo aparte comentario del Asperger os estaba contando por cómo monté el periódico bueno pues había hecho pinitos ya en el instituto de hacer periódicos a boli y con fotocopias había tenido un premio de un periódico que hicimos una actividad extraescolar de educación vial gané la bicicleta y luego tuvimos tuve la oportunidad de aprender la maquetación en pues con el periódico universitario que empecé haciendo los crucigramas y luego ya hice la sección de motor porque a mí siempre me gustaban los coches iba luego de cada concesionario buscando un coche barato un militario que pudiera comprar a los universitarios en aquel entonces un universitario podía comprar coche ahora ya no puedes no tienes ni para una habitación de piso pero bueno la gente ha votado lo que ha votado no voy a hablar de política pero somos más pobres que hace un montón de años pero porque hemos pagado mucha gente que no tendría que estar ahí asesores etcétera y ministerios que no hemos necesitado y hemos tirado dinero a la basura que hubiese habido en España alguien juzgado fiscalía independencia judicial pues hubiese imputado los millones que se tiraron a la basura pero bueno no voy a hablar de esto que me censuran el vídeo como yo me censuraron un canal en youtube os estaba comentando mis inicios bueno pues como sabía algo de maquetación cuando me quedé en paro cuando metí la pata bueno no me quedé en paro porque nunca había estado trabajando pero me cerré las puertas de poder entrar a cobrar algo aunque me hubiesen pagado por pieza por artículo publicado pues ya ni eso que yo era una opción que barajaba o sea tampoco pensaba que me iban a hacer fijo en la plantilla 80.000 pesetas al mes en aquel entonces luego 80.000 pesetas serían unos 500 euros era el salario de 1998 para un redactor de periódico fijo para que la gente la juventud de ahora se quejen en aquel entonces se cobraban 500 euros al mes y hoy no trabajan uy cómo va a trabajar por 500 euros media jornada por dios que se le caen los anillos pues lo que os decía monté mi propio periódico de la nada sabía maquetar a mi padre le había estado haciendo la maquetación para porque mi padre con la editorial hizo una revista dos revistas de poesía luego se quedó en una porque no tenía suscriptores y lo centralizó en una y me parecía bastante cutre porque mi padre copiaba o sea mi padre sí que era un copia bueno copia-pega no tenía medios o sea mi padre hacía en una habitación la editorial pero no tenía una máquina de escribir y la revista era unos folios doblados por la mitad y recortaba los poemas que le mandaban los normalmente quien quería publicar un libro le solía mandar poesías para que saliera en la revista de poesía para promocionar así el libro etc la gente veía un poema lo leía le gustaba igual compraba el libro y hacía una revista con un montón de poemas de muchos suscriptores que tenía al principio llegó a hacer la de ciento y pico páginas y normalmente se los mandaban ya mecanografiados mi padre cortaba el papel de la carta mecanografiado lo pegaba en un folio doblado con cola blanca y llevaba esas páginas a una copistería y le hacía una revista de fotocopias se la agrapaban a veces le ponía incluso la portada pues un papel a un color diferente llamando la atención y mi padre también recortaba dibujos fotos filigranas que pegaba entre las poesías y daba una vistosidad tengo aquí llena tiene aquí un despacho también lleno de ejemplares de la revista porque también hizo un montón de números y yo pues aprendiendo eso de lo que había visto en casa pues dije voy a hacer bueno voy a hacer me animó mi padre a hacer un periódico y dije ¿cómo voy a hacer yo solo con 24 años un periódico local la infraestructura que requiere eso? pero mira mi padre que he discutido con él y me llevaba mal con él y hubo cosas que no nos comprendimos hasta el final en otras cosas me ayudó y me impulsó a mí me sentó mal que me dejara solo por ejemplo le llevaba a los colegios los padres llevan hoy a las escolares yo tenía que ir andando dos kilómetros y bajar andando y no me hizo ni la matrícula que tuve que tramitarme lo yo para una extraescolar de euskera para aprender y aprobar a lo que iba ¿cómo monté un periódico? pues tenía ya experiencia del periódico universitario de maquetación había estado en un periódico de bolsa también haciendo diseño gráfico le hice a él una maquetación y me dijo si el otro periódico local porque la bañeza llevaba el adelanto bañezano que os he dicho que de toda la vida que colaboraba yo incluso mandándole artículos ahí lo hacía en gráficas Nino Rafa en la calle del mercadillo de los sólidos y yo me acuerdo que le mandaba artículos y dice aquí yo lo firmo a todo un tal José Cruz Cabo un señor de 65 años ya jubilado si un viejo o sea no dijo viejo checho eso me lo estoy inventando yo pero un señor anciano de esta edad puede hacer solo un periódico como tú no hijo que era mentira porque luego me enteré que detrás del periódico había pues uno que maquetaba otro que no sé qué había cuatro personas al menos ¿no? pero bueno me lo dijo así mi padre y yo me animé o sea igual a veces lo que necesita un joven emprendedor para echarse para adelante es que alguien confíe en él y mi padre en ese aspecto en otros no pues homosexualidad nunca quiso hablar y me dijo que lo ocultara y vamos tuve movidas con él pues no le gustó o sea me repudió por eso ahí me apoyó me apoyó y dije bueno pues por qué no y entonces sacó un periódico como hacía en la revista cada 15 días al principio como es el que os he mostrado hice unas hojas yo en vez de hacerlo en A4 lo hice en A3 el doble de grande y con el LC475 el ordenador que había comprado en la universidad que no sé si os he contado que lo compré ahorrando dinero porque me daban a mi beca por estudiar y me daban un dinero para los libros truco de estudiante hoy me meterían preso por esto no sé si no pero lo hacíamos o sea todos pues éramos pobres y no podíamos comprar los libros entonces hacíamos fotocopias de los libros que nos salían más baratos que los libros no sé por qué porque un libro de imprenta tenía que salir más barato que fotocopiar todas las páginas pero bueno teníamos un consejo comité de alumnos un delegado etcétera y había uno encargado de fotocopiar le dábamos un dinero poníamos un bote y nos fotocopiaba los libros y con eso que morre de comprar libros en la universidad pues fui ahorrando poquito 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 para comprarme aquel ordenador primero que tuve para hacer los trabajos universitarios que luego es el que me traje con la impresora de inyección de tinta baratita a León y con el que empecé a hacer el primer periódico local La Bañeza hoy número cero que salió un 25 de julio de 1999 yo redactaba las noticias yo las maquetaba porque ya sabía maquetación imprimía las columnas de las noticias con el titular y con el texto ya redactado todo en folios o sea din a cuatro y luego pegaba los din a cuatro uno el anverso la portada con la contraportada el interior de portada con el interior de contraportada con un celo en mitad le pegaba las fotografías que tenía que eran en papel entonces os dije ya en un periódico en un periódico en un youtube anterior aquí que iba hacia la foto me la escaneaban me la revelaban en papel primero en imagen industrial mi amigo Dani y luego llevaba ese papel fotográfico y el de copy chip Víctor el de copy chip que tenía un escáner el que me iba a imprimir en fotocopias el periódico me las escaneaba en papel o sea las escaneaba él con el escáner antes había un escáner porque no había fotografía digital y la sacaba en papel recortábamos el papel en el recuadro que había preparado yo en la maquetación la pegábamos y una vez que tenía todo montado el periódico fotocopiábamos eso y al igual que mi padre entonces le metía dos grapitas lo doblábamos y eso fue el primer periódico local que es el que os enseñé que bueno aquí tengo tropecientos están encuadernados pero esto es blanco y negro páginas y así fue como creé yo el primer periódico lo creé un periódico o sea un periódico me acuerdo ir a a una droguería y pedirle cola de empapelar antes he pegado en las paredes papel de empapelar la disolví en un cubo de agua con una en vez de brocha usábamos un cepillo de como una escoba y hice también fotocopias carteles y pegar por todos los muros de la ciudad la bañeza tendrá próximamente un nuevo periódico esa fue la campaña de lanzamiento y tuve suerte tuve suerte bueno busqué también anunciantes que en la tienda de que me vendió la cola de de empapelar se anunció la ferretería el otro anunció el bar el otro y empecé a hacer un periódico y ganar dinero bueno al principio el primer periódico palmé no sé si 40.000 pesetas en aquel entonces era un pastón 40.000 pesetas y más para el de la copistería no se fiaba de mí pero claro yo primero tenía que hacer el periódico y luego venderlo y una vez que lo vendía recuperaba el dinero y si no lo vendía no recuperaba el dinero le dejé de ver 40.000 pesetas 40.000 pesetas hoy serían 200 euros por ahí me parece 6 por 3 18 si 200 200 220 180 serían 300 210 euros que en aquellos bueno si cobrabas 80.000 pesetas pues era la mitad de un sueldo de un mes 80.000 pesetas redactor en el mundo en el diario del mundo que ya entré yo en en 1999 un año después de aquella movida en el diario de León con lo de la plaza de toros que lo podéis buscar en la hemeroteca si tú vas a una hemeroteca buscas el diario de León en el no sé si fue aquello en el 98 o 97 y veréis la la gamba que metí yo ¿no? corrida de toros de Palencia metida en Valencia de Don Juan y bueno pues a partir de aquello me sumí la puta miseria y y dije no me contrata ni Dios de periodista y la solución montar mi propio periódico y me monté mi propio periódico de fotocopias y para que diga luego el este de la siesta explica Gonzalo Bernardo o no sé qué que hay que tener es que no tenía local porque lo hice en una habitación de mi casa como mi padre las estanterías primero las hice con unas cajas de cartón de meter folios o de en a tres vacías con unos clips las unía eso fue la primera estantería que tuve mes así tenía mi padre tenía un medio despacho traje el ordenador viejo y con un ordenador viejo y una impresora maquetaba yo en mi casa y en la copistería buscó una copistería y calculé dije pues si me cobras cinco pesetas por cada cadera o diez por a tres tanto por setenta y cinco pesetas puedo vender un periódico diez veinte al principio eran sesenta pesetas lo que me costaba hacerlo más calcule ya la comisión del quiosquero y no sé si luego lo subía a cien pesetas pues para redondear o para tener un margen pequeño de beneficio porque yo iba venía a la bañeza desplazamientos quince kilómetros quince quince ya eran treinta kilómetros iba por cada noticia a hacer las fotografías y demás aunque empecé con un archivo empecé con un archivo rudimentario de dos rollos de película o uno de treinta y seis fotos no sé si eran dos de veinticuatro o dos de doce así empecé pues foto de la iglesia foto de la fábrica foto de la plaza del agitamiento foto de las cuatro fui haciendo un día fotos de todos los sitios y tenía una foto para ilustrar ese fue el primer archivo fotográfico que todavía lo conservo y así nació un periódico local de fotocopias que lleva veinticinco años en los kioscos la gente me ha criticado mucho me criticaba porque claro la calidad de las fotografías impresas en fotocopia empezó a deteriorarse cuando yo tuve la fotocopiadora compré una fotocopiadora pero bueno esto ya lo dejaré para otro episodio si queréis que os siga contando anécdotas os he contado como una persona una persona creó un periódico de la nada sin medios sin ayudas sin materiales sin una familia que me respaldase bueno me respaldaban me apoyaban pero no tenían dinero mis padres eran pobres y bueno sí luego tuve la suerte también que la fecha en la que salió eran una semana antes de las fiestas locales pero en las fiestas locales ya hubo un gran número de negocios que se anunció y entonces con el dinero de los anunciantes pagué las 40.000 pesetas que había dejado de ver a la copistería y ya pude tener solvente para el siguiente periódico pero me acuerdo que antes cobraba empecé cobrando a los quiosqueros a la semana lo que había vendido la semana pasada a la semana siguiente porque no tenía yo liquidez ni solvencia yo no tenía dinero ahora cobro bueno luego cobraba a fin de mes los cuatro números de periódico las cuatro semanas cuando se empezó a hacer ya semanal que tardé medio año en hacerlo semanal y luego ya ahora cobro cada mes y medio así más o menos o dos meses cobro junto seis siete ocho semanas las que me entran en la tabla Excel que creé yo creé yo o sea creé mi chisme de facturación creé un montón de cosas y hasta aquí el vídeo de hoy como una sola persona de 24 años sin respaldo económico sin medios con cero capital cero euros con un simple ordenador y una impresora de inyección de tinta buscándome pues una copistería que me porque era lo más barato hacer un periódico a fotocopias porque yo no podía ir a imprenta ni pagar una imprenta porque porque en aquel entonces imprimir salía muy caro pero hacer copias una copistería pues me salía 60 céntimos y más o menos la calidad tampoco es tan mala o sea quedó bien chulo este es el periódico ahí poniendo cero o uno me parece que es el cero el uno ya debió ser las fiestas de que ya le metí el color pero ya luego bueno color encargué que me hicieron la imprenta las letras la cabecera en azul pues para darle dos colores y si os ha gustado si veo que a alguien le interesa la historia de como un pringao autista Asperger de veintitantos años montó un periódico desde desde la nada y queréis que os siga contando más anécdotas historias pues os emplazo a la semana que viene o dentro de eso y sigo grabando vídeos y os cuento mis anécdotas muy buenos días